Un placer saludarle, diputado Edgardo Castro. Gracias, Eduardo Maldonado. Realmente es inexplicable lo de mi hermano. Yo que lo trataste, la gente que lo trató, sabían que yo era el acelerador y Mario era el breque. ¿En qué aspectos? Y que Mario siempre fue una persona moderadora. Mario no era un tipo de violencia, era un tipo de paz. Y, pues, eso fue algo repentino. Mi hermano estuvo inclusive en la última reunión de la Dirección Nacional del Partido Libre, porque era miembro de la Dirección Nacional del Partido Libre. Y en la reunión estaba ahí cuando empezó a sentirse mal, como una especie de gripe en el pecho. Y ahí nomás habló con el doctor Carlos Aguilar, ex ministro de Salud en el gobierno de Janel, y le dijo, hermano, le dije, te espero en mi clínica. Nomás decidieron entrenarlo 15 días en el Hospital del Tórax. Le quiero contar, Eduardo, de televidentes de HCH, que lo de mi hermano fue tan rápido, tan rápido. Tenía metástasis. Es un cáncer invasivo. Es similar al cáncer que le dio al presidente Hugo Chávez Frías. Y, pues, los médicos hicieron todo lo posible. Se le brindó la asistencia médica que se esperaba. Y ayer, a eso de las 6 de la tarde, nos llamaron. Estábamos en el Congreso. Pero recibió un pequeño infarto. Pero, bueno, ahí fue detenerado en su salud. Hasta eso era como a las 12 y 5 minutos que mi hermano pasó a la vida del Señor. Yo sé que Dios va a recibir a mi hermano por su don de gente, por su trabajo. Siempre tuvo la opinión. Con tu hermano Julito, que era el que más bromeaba, y que se llevaban ahí en caso de gobierno, pues, Mario tenía varias fuentes. La fuente de salud, la fuente de caso de gobierno, y otras fuentes más. Y Mario siempre fue un tipo ponderado. Siempre amigable con todos sus compañeros y amigos. Diferente al carácter mío, más fuerte. Pero, eso le ayudó, pues, a cañarse muchas amistades. Yo sé que mi hermano, Dios lo tiene en su seno. Mi hermano fue un hombre de paz. Un hombre que siempre andaba encima de los problemas sociales. Un ambientalista de primera. Y un periodista que trató de informar al pueblo hondureño en la manía de sus capacidades. Sí, ¿dónde va a ser velado y dónde va a ser su cepelio, Edgardo? Él está siendo velado aquí en la... Ya estamos aquí con el cuerpo de él en la funería de San Miguel Arcángel. Aquí estaremos hasta mañana, si Dios quiere, a las ocho de la mañana partiremos de aquí hacia Jardines de San Miguel Arcángel, aquí en la capital de la República. O sea, va a ser su cepelio aquí mismo en Tegucigalpa. Aquí en Tegucigalpa, porque él tenía los últimos 30 años de residir en Tegucigalpa. Y aquí están sus amistades, aquí están sus amigos, sus hijos. Su familia. Y los hermanos, la mayoría, son los que se acaban por la costa norte de este servidor. Pero que, lo que dice Mario, yo quiero estar donde alguien por lo menos me ponga una flor. Y el deseo de él, por eso, a pesar de que hay bastante familia también en la costa norte, pues decidimos que se era enterrado aquí en la capital de la República. Y pues, todo el mundo se extraña. Marito se murió. Marito, le decían inclusive las compañeras y compañeros. Marilita le decía Marito. Nunca, a pesar de que era un hombre mayor, siempre le decían Marito, no le decían Mari. Por eso, porque él se ganaba la voluntad de la gente. Un cáncer, me dices, que le descubrieron últimamente. Es un cáncer, un cáncer invasivo. Pero nunca se lo habían detectado. No, mire, Eduardo, eso fue algo espontáneo. Usted sabe que nosotros somos hombres de acción y todo eso. Y los periodistas no somos gente dormida. Sí. Pero nunca él tuvo un malestar. Nunca. ¿Hace cuánto tiempo estás hablando que le dio ese malestar? Tres semanas. ¿Hace tres semanas tuvo el malestar de la gripe? Y ahí nomás, inmediatamente el doctor Aguilar le hizo unos exámenes. Y después de haber hecho estos exámenes, ahí nomás detectó que Mario tenía posiblemente unas especies de daño en la, como una especie de pulmonía. Pero cuando ya lo ingresan y le empiezan a hacer todos los exámenes y los cultivos comprobaron que sí tenía cáncer. O sea, el cáncer mató a mi hermano. El cáncer velozísimo. Sí. Tres semanas fue, o ya era un pequeño infarto a eso a las seis de la tarde y a las doce de la noche ya fue imposible que él siguiera respirando a pesar de que en las últimas dos semanas estuvo conectado veinticuatro horas al oxígeno. Se movía al baño, iba con su maquinita portátil y se aplicó algunas medicinas naturales inclusive que nos enviaron amigos de Estados Unidos y aún así no. Bueno. Dios, cuando Dios quiere tratar con uno, eso es imposible. Es de las manos de Dios y la voluntad de Dios contra él ni tú ni nadie, Eduardo, podíamos estar. Bueno. La voluntad divina es la voluntad de Dios. Yo por eso, pues aquí cabe el consejo ese, de chequearse permanentemente. Y eso, también mi hermano pudo haber tenido cáncer ya antes, pero como casi siempre los periodistas primero pensamos en los demás y después pensamos en nuestra familia y en nosotros mismos. Sí. Siempre estamos pensando qué pensar el pueblo de nosotros o qué podemos hacer por el pueblo, pero nunca pensamos qué podemos hacer por nosotros. Muchas gracias a Edgardo Castro, diputado por el departamento de Cortés que ha perdido a su hermano Mario Castro que falleció en la madrugada de hoy. Y reciba él y toda su familia las muestras de pesar.